El Tecnólogo de Manufactura de Dispositivos Médicos es un programa de 7 cuatrimestres. Los participantes aprenderán todo lo relacionado a los procesos de manufactura, tanto de maquinaria convencional, fresadora y torno, como de maquinaria tipo CNC. Por igual, aprenderán todo lo relacionado a las regulaciones de este sector de la FDA, así como los diferentes diseños de facilidades y los sistemas de validación de este tipo de manufactura. Aprenderán otros sistemas de automatización y diseño, así como también la impresión 3D. Actualmente en la República Dominicana contamos con un clúster que cuenta con 35 empresas de las más prestigiosas de todo el mundo, radicadas en la República Dominicana, manufacturando este tipo de dispositivos. Así que les invitamos a que sean parte de este programa. ¡Gracias!